De sobra sabemos que algún día caeremos Como muchos otros colegas que ya han caído Y quedan por caer y cairemos Cuando quieras De sobra sabemos que algún día caeremos Como muchos otros colegas Que partieron de hace tiempo Y no podemos evitar a la mayor de las rivales La Lama Negra La Lama Negra La Lama Negra De sobra sabemos que algún día caeremos Como muchos otros colegas que partieron de hace tiempo Y no podemos evitar a la mayor de las rivales La Lama Negra La Lama Negra La Lama Negra Y en esta puta vida Por no decir ninguno Y es que no hay colegas Son los hermanos que merecen la pena Recordando aquella música que no subió aquel día Por sus venas corría La electricidad Y sus gritos enfermos Y sus gritos enfermos Los tenían que acallar Y lo anularon Despojaron Despojaron Y lo anularon 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 La Lama Negra 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 La Lama Negra